Bueno gente, pues ya estamos aquí, estamos en la carrera de la una y media del mediodía del martes 25 de junio, hora española salimos ahí de los últimos, en posición 14 pero bueno, ya sabéis que esto no es como empieza, sino como termina de seguro van a haber incidentes vamos a ver si esta vez no podemos escapar Allá vamos Cortaros bien chicos Let's go Verde, 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 vamos Tranquilidad Tranquilidad y buenos alimentos Bien 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 Y si Bandera amarilla Y ahora espera Atento izquierda Sigue en paralelo A tu lado Sigue ahí Ahí sigue A ver, no se me está Sigue junto a ti Sigue a tu lado A tu lado está Y que me das Con tu izquierda ya libre Han sacado bandera amarilla Ven 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 Y que me está Y que es 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 Ok, ya vamos. Paul Jainés y Mauricio López. Cuidado aquí en la chica. Vamos. Venga, que estoy pichando el freno. Bien. El 10. No te quites del medio, páscaro. Han sacado bandera amarilla. Está muy guapo. Venga, que te como. Uh. Paul. Cuidado. Es más rápido que tú. Se ha pasado, Paul. Bandera amarilla. Atento. Cuidado aquí. No es más. No es más. No es más. No es más. Un agujero de frente. Está muy bien. La pasada del ejército a la corte de los metros. Tenemos a Alberto Rivera detrás Madre mía que me lo pongo Se han tocado, se han tocado Lo ha liado Paul Esto termina en 15 minutos Mauricio Cuidado Posición voy yo Voy a la izquierda Continúa estando Está ahí Nadie a la izquierda No me hagas esto Albert Rivera Izquierda libre Vete a por él Tú ahora Me ha manchado un poquito Vete a la izquierda No me hagas esto No me hagas eso No me hagas esto No me hagas esto No me hagas esto Esta la izquierda a ver que tenemos al amigo Albert ahí delante y da mucha carrera, gente está tomando el foro ahora, creo ven aquí, Alberto el que va primero, acaba de decir el tiempo que ha pasado, 2.28.0 ¿qué nos ha pasado aquí en la chicana? puesto 7 otra posición, gente uy, nos estamos aproximando a estos, eh ya va, ya están los neumáticos vamos a tenerlo bien oh, oh ¿de quién es? no me jodas, colega a ver si aprendemos a reentrar, tío perdí la velocidad los neumáticos están fríos, mira por lo menos, no me lo he comido, tonto estoy al sexto hay que perder de vista el de detrás no estaba seguro, si lo fuera tercera, pero sí no estaba seguro, si lo fuera tercera, pero sí el de detrás estaba en el centro, a 2.4 segundos vale, ya sé cómo te van a hacer totalmente venga, va el líder acaba de hacer un tiempo de 2.26.9 10 minutos para finalizar estás a mitad de camino no creemos que tengas suficiente gasolina para llegar al final anda, cacho ¿dónde irás eso? vale, vale, nos alejamos de los de atrás puesto 6 tenemos delante a... 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 Antonio, será... ¡cuidado con los pianos! ¡um! 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 ¡ah! ¡cuidado con los pianos! ¡oh, ah! Venga, que estoy concentrado. El de delante está aumentando la distancia y te saca un tiempo de 7.4. Bandera amarilla, atento. ¿Qué ha pasado? Cuidado. Carlos Vega ha descalificado. Los neumáticos de la izquierda están fríos. Ahora sí, me gusta cómo lo pongo la distancia. A ver qué imponeamos. Los neumáticos de atrás están fríos. Sí, al frente. De atrás se perdió. Has gastado la mitad de gasolina que tenías en el depósito. La vuelta va buena. Los 30. Vamos a sacar 4 segundos del primer. Los 3. Los 30. Los 30. Hay que salir tanto atrás. El que se posiciona detrás está a un tiempo de 5.5 segundos, que quedan 10 minutos de gasolina. Y me voy a pegar algo aquí, ¿eh? Y la pata esfera me pego, que así salgo más rápido. Me guía yo. Mira, pues Albert Rivera ya está en tercera posición. 5 minutos para finalizar. 5 minutos para finalizar. 5 minutos para finalizar. 6 minutos para finalizar. 5 minutos para finalizar. Ah, Antonio Rodríguez espera, ¿no? La diferencia con la que está delante ha aumentado y hasta ahora 15 segundos. Muy bien. Claro, es que los delante ya, si no cometen errores, ya es muy difícil. Siempre es rico. Venga, a ver si lo vamos a liar, al final. Voy a callar un poquito. Y me voy a arrimar más. 3. 1. 1 2 2 3 2 2 2 1 2 2 Estoy yendo y es de 2.9 segundos. ¿Será la última vuelta esta, gente? ¿No te viene ahora? Posición 5. No. Y la otra. No estáis seguro, ¿eh? Dos minutos para terminar. A ver, no agarra los normáticos. Nos está acercando el de atrás. ¿Quién es? Antonio Alvarez, ¿eh? Cinco minutos para que se termine la gasolina. No. 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 ¡Ahí nos va! Quizás sea la última vuelta, no sé si te ha notado el tiempo Voy a callar, pero de paso Sí, sí, es la última vuelta, gente Última vuelta, última vuelta Ah, bueno, la que viene ahora En los tiempos por vuelta está siendo regular Atento, queda muy poco combustible Ay, 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 me está cayendo nervioso, tío, espera Ojo a la derecha En tu línea Pasa, pasa, pasa Vamos a devolvérsela Gente, no da lo mismo ¿Qué hace? A tu derecha ¿Pero qué haces? ¿Qué haces, tío? No me hagas esto en la última vuelta, tío Ese toque no ha sido nada Bandera amarilla ¿Qué ha pasado ahí, tío? ¿Qué ha pasado ahí, tío? Parecía como que me cedía el paso Luego no ha estanzado Ahora abrimos la repetición Tío, no sé qué ha pasado ¿Estoy en la misma posición? No sé cuántas he perdido No sé qué ha pasado Dos litros de combustible Te quedan en el depósito Bien Me he estado cediendo el paso Porque, oye He me equivocado Luego como que él ha frenado ahí No sé No sé No me ha sido pa' darnos Bueno, es igual Creo que acabamos en la misma posición Además me daba lo mismo el sexto El séptimo Que el quinto Nos da al frente Ahora voy a hacer la repetición Ah, ya a este le cojo La misma carro Estoy pillando No me va a dar tiempo No me va a dar tiempo Te estás atrapando al que está delante Te separas de Elpo 1.1 Bueno, ahí Atento Solo te queda 10 litros de gasolina El 6 Te felicito Has hecho una carrera muy buena El 6 Bueno gente, pues Hasta la entretenida Vamos a revisar la repetición A ver qué es lo que Que ha pasado ahí Y nada Dejadme un comentario Y un like Y nos vemos en la siguiente Un saludo Chao Vale gente, estoy viendo la repetición Y... Mirad Eh... Por aquí vi atrás viene Antonio Yo aquí ha sido el que me he pasado En... En la siguiente Vais a ver Y he pisado de más He refrenado Le he dejado entrar Pero él Mira, se le ha ido Se le ha ido Se le ha ido Y a descontrolar Y por eso me ha dado Vale, vale Luego aquí al 6 Se le ha ido Vale, pues nada Son cosas que pasan Gente En el pasado Yo he refrenado Para que entrara Pero él aquí Se le ha ido Nada, no pasa nada Nada